Vamos a ver César Martínez. Con todo respeto te digo que no se te vean las ganas que le tienes al director técnico. El primer partido ya armaste la crisis. Mira César, no. No. Y ahí está el canal. Creo que de los canales del Real Madrid, de los youtubers del Real Madrid, pocos, si dices que hay alguno, van a ser más lovers de Carleto que yo. Pocos, ¿eh? Es más, he hecho vídeos en contra de Iñaki Angulo cuando dijo aquello de que era el ex entrenador del Everton y decían que había, que no era ni siquiera un top 10 del mundo. Y yo decía, decidme dónde están. Si no es top 10, ¿quiénes son los otros nueve que son mejores entrenadores que Carleto? Lo puedes ver ahí. Ahí está el canal. Así que la hemeroteca no miente. No hay manera. Yo no quiero, no le tengo ninguna gana al director técnico. De hecho, le tengo mucho amor y en el vídeo de ayer hasta dije que le llamé Padre Lotti, eres mi padre y me encanta. Me encanta su personalidad, me encanta cómo maneja la comunicación, me encanta los éxitos que ha tenido, así que es imposible. Es decir, tratar de ponerme a mí de hater del entrenador o que le tengo ganas al entrenador es absurdo. Yo lo que no soy es tampoco ciego, ni tampoco soy complaciente ni siquiera con los que adoro. Yo puedo adorar a Vinicius si no hace mal, a cagarla. Crítica. Tendrá crítica. Lo mismo con cualquiera. Y se ve condescendiente con los que sean peores también. Eso es así. Siempre ha sido así en el Madrid. A los mejores es a los que más hay que exigirles. Y como considero que Carleto es de los mejores, es al que más le exijo. Y necesito que él se autoexija también. Y creo que ese es el estilo que ha tenido la afición del Real Madrid durante su historia. Las aficiones exigentes, las aficiones poco complacientes, o que sí señalan las cosas que están mal, son las aficiones que llenan las vitrinas de títulos. Las aficiones acríticas, te dejan las vitrinas llenas de telarañas. Esa es la realidad comprobable simplemente viendo al Real Madrid o viendo cualquier otra cosa. Si uno quiere aficiones acríticas, puede irse al Betis, puede irse al Atlético de Madrid, que son aficiones que siempre están ahí. Que les da igual, que nunca critican nada, que no le han pitado en su vida a ningún jugador. Esto no soy yo. Porque además, siempre crítica constructiva, nunca destructiva. Siempre buscando mejorar. Y siempre hay margen de mejora y siempre hay cómo señalarlo. Y creo que es bueno que además todos estemos conscientes de eso. Yo no estoy pidiendo la salida del entrenador, no estoy pidiendo la venta de ningún jugador, estoy pidiendo sensatez y estoy pidiendo cualquier cosa en ese sentido. Yo lo he dicho muchas veces también. Si tú sales con todo y se ve que haces todo el esfuerzo y pierdes, tendrás mi actitud favorable. Y te diré, hicieron todo, hiciste todo lo posible. Y a veces el rival te gana. Esto pasa. No hay forma de vencer todo. Ojalá. Mira, sería alucinante hacer una temporada con todo victorias. Ni un solo empate. Todo victorias. Pero esto no pasa. Los rivales también juegan. Y cuando se pierde en buena lid, ahí lo dice el himno. Cuando se pierde, se da la mano. Y si se pierde en buena lid, se da la mano. Si se pierde por trampas del rival, se protesta. Y si se pierde porque no hiciste todo lo posible, se protesta también. Que nunca sea porque tú no hiciste todo lo que estuvo en tu mano para ganar. Y yo creo que hoy no se hizo todo lo que estaba en la mano para ganar. Y yo creo que hoy, además, busco cuál puede ser la causa por la cual no se hizo todo lo que estaba en nuestra mano para ganar. Y la conclusión que creo que podemos sacar todos es porque el entrenador quiere darle un exceso de confianza a una serie de jugadores que le obligan a jugar de esta manera sin que sea verdaderamente la mejor forma de la manera en que le sacas más partido a todos. Insisto, no puede ser el esquema ideal al aquel el que no le sacas el máximo rendimiento a Mbappé o no le sacas un buen rendimiento a Mbappé tampoco le sacas un buen rendimiento a Bellingham. No es el esquema ideal. El esquema ideal que pide esta plantilla es aquel en el que a los jugadores que tiene sobre todo los más determinantes les puede sacar el máximo partido. E insisto, creo que la realidad le va a dar el bofetón en la cara y le va a determinar que esta situación es jugando con los dos extremos arriba y que plantees a lo mejor la posición de Rodrigo más atrás o que la plantees como reserva de Vinicius o de Mbappé para que salga en el momento en que ellos estén cansados o en el momento en que quieras cambiar un poco las cosas. Pero en el resto creo que es evidente que darles metros a Vinicius y a Mbappé es una buena idea. Que anclar a Mbappé como si fuera un José Lu de la Vida de espaldas a la portería a recibir y pivotar es una mala idea. Que jugar con tres tíos que tienen la tendencia y la querencia natural a estar en el mismo sitio y acumular ahí a todos es darle ventajas al rival a la hora de determinar cómo gestiona sus recursos y su plantilla y cómo posiciona a su equipo. Esta es la situación. Yo no le tengo ninguna gana a Carleto. ¿Qué le voy a tener ganas a Carleto? Yo estoy encantado con Carleto y ojalá se quede todos los años que pueda porque no se le pueda echar hasta que empiece a tener ya resultados infames. Pero cuando veo algo creedme lo voy a señalar este es el tipo de canal que vais a encontrar aquí. Aquí no esperéis un canal acrítico tampoco esperéis un canal destructivo. Yo no soy ese tipo de youtuber. Yo soy madridista y siempre he entendido el madridismo de esta manera. En fin. Gracias por tu comentario igual César. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.